Parece claro que todo es más fácil contigo, tú eres Dios. Que fuera de mí, si yo tuviera a ti, para convertir la vida cada día y así poder existir. Si no quiero ni pensar en la vida cual será, porque contigo no lo va muy bien. No quiero ni pensar en la vida cual será, porque contigo no lo va muy bien. No quiero ni pensar en la vida cual será, porque contigo no lo va muy bien. Un jardín de rosas, un jardín de rosas. Un jardín de rosas, un jardín de rosas. Unijos. Un jardín de rosas. Un jardín de rosas. Un jardín de rosas. Un jardín de diámbito con el que sígueme que puedeOR. No quiero ni pensar en la vida cual será, porque contigo no lo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti, yo quiero que mi oración sea como un jardín para buscar el jardín, no cualquier jardín, sino un jardín, un jardín de rosas. Mi corazón, mi corazón es para mí. Mi corazón, mi corazón es para mí. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti, yo quiero que mi oración sea como un jardín para buscar el jardín, sino un jardín, un jardín de rosas. 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 Un jardín de rosas.